Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura Televisión. Hoy conversaremos sobre cuáles son los desafíos y los proyectos pendientes más relevantes que debe llevar a cabo el gobierno del presidente Boric junto a toda la clase política y empresarial, entre otros, para poder fomentar el desarrollo económico y social que se requiere en este periodo post-elecciones o en el último año que requiera real de gobierno. Y todo esto en el contexto de lo ocurrido en las últimas elecciones municipales, resultado que de alguna forma cambia el mapa electoral y por lo tanto, según conversaremos con nuestros invitados, veremos si crea un ambiente más propicio para los acuerdos o por el contrario, seguimos con la polarización. Y para conversar de todo esto, del futuro, del ambiente, de las prioridades, hoy nos acompañan Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo de Horizonte Ciudadano, fundación creada el año 2018, ligada a la expresidenta Michelle Bachelet. Así es. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. También nos acompaña Joaquín Orellana, director ejecutivo del Centro de Estudios Democracia y Comunidad, creado en el 2012, vinculado a la democracia cristiana, lo cual casi está dicho en el nombre. Sí, sí, muchas gracias, Pablo, por la invitación. Y nos acompaña Pablo Yiguren, director de Políticas Públicas del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. Aquí vamos a decir, vinculado a la centro-derecha, derecha como queramos decir, no sé qué año nace, no me acuerdo. El próximo año, en 2025, se cumple en 35 años, fue fundado el año 1990, así que vamos a estar de aniversario el próximo año y muchas gracias por la invitación, Pablo. Están todos invitados, ¿ah? Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Muy bien. Vamos a hacer de moda. Bueno, miren, como ustedes saben, les comentaba antes, con diálogos distintos, sobre todo un programa propositivo, humano, respetuoso, pero desde la legítima diferencia. Si buscamos, justamente eso, poner las diferencias, pero buscar con respeto temas en común, o que la gente comprenda los temas también. Y por eso, para partir, queremos conocerlo a cada uno de ustedes un poco del lado de su parte más humana, ya sabemos sus cargos, y siempre, ojalá nos puedan contar algo para todos aquellos que nos escuchan o nos ven. ¿Partamos contigo, Joaquín? ¿Qué nos puede contar? Súper, mira, yo muy contento, la verdad, porque mientras nos están viendo nuestros amigos o amigas que siguen tu programa, Pablo, están haciendo mi sobrina, Clarita, así que muy bienvenida, Clarita, a la familia. Te esperamos con mucho amor. Espero de todo corazón que crezca en un país en donde el diálogo tenga cada vez más un peso más relevante, los acuerdos sean cada vez más reales, así que, nada, vamos a trabajar incansablemente por eso. Muy bienvenida, muy bienvenida, Clarita, de nuevo. Qué bueno, Joaquín, ojalá que ese sea el regalo más importante para Clarita. ¿Y Pablo? Vamos a seguir la misma línea, Joaquín. Yo tengo 41 años y estoy durmiendo muy poco porque acabo de ser padre de mi erizo, así que también trabajando para que José tenga un mejor país y para seguir ayudando con políticas públicas, que es lo que yo me dedico, para que todos tengan más oportunidades. José va a nacer en una familia que le dan muchas oportunidades, pero eso no es lo mismo que reciben el resto de los niños de Chile, así que eso es lo que estamos trabajando incansablemente todos los días. Gracias, Pablo. ¿Y Olo? Para seguir en la línea, digo yo, hasta el otro. No, no, yo ya estoy demasiado viejo para que nazca alguien de mi familia, pero quiero saludar a mi familia, a mis tres hijas, a mi señora, con mucho cariño, que nada más me aguantan en la casa. Estos van dando vuelta en reuniones hasta las nueve de la noche y cosas por el estilo. Así que, digamos, un tremendo saludo a ellas y contarles además que también un par de pasiones que uno tiene por ahí dando vuelta. Para mí la filosofía, de donde vengo, digamos, es mi pasión. Siempre he estado ahí, digamos, tengo muchos libros que todavía tengo que leer, digamos, los tengo pendientes. Y además una mezcla entre filosofía y amor por la tierra. Tengo ahí un invernadero que me gusta trabajar los fines de semana, plantando tomate y cosas por el estilo. Y esa mezcla derivó en una cosa muy rara, que son las políticas públicas. De ahí veremos cómo sale ese engendro. Pero claro, ahí está esa pasión más bien entre, vamos a decir, la teoría general y los pies de la tierra. Yo creo que es una buena fórmula para hacer políticas públicas. Ahora vamos a ver. Oye, muchas gracias a cada uno de ustedes por compartir algo con nosotros. Así que nos vamos a una pausa y volvemos ya con la conversación y el diálogo sobre el tema que ya hemos enumerado. Estamos de vuelta aquí en Con Diálogos Distintos. Tanto en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura Televisión, conversando sobre cuáles serían las prioridades, los temas más relevantes que debe llevar a cabo el gobierno del presidente Boric para sacar adelante nuestro país. Y obviamente conversando y dialogando con todo el resto del mundo político, también el mundo empresarial, entre otros. Y todo esto en el contexto de los resultados de las elecciones municipales de hace una semana. Y para esto me acompañan Pablo Iril Guren, del Centro de Estudios de Libertad y Desarrollo. Eolo Díaz Tendero, del Centro de Estudios Horizonte Ciudadanos, de la fundación, vinculado a la fundación que creó la expresidenta Michelle Bachelet. Y Joaquín Orellana, también del Centro de Estudios Democracia y Comunidad, llegado al Partido Demócrata Cristiano. Bueno, antes de entrar al conversatorio, solamente un pequeño contexto de lo que fue las elecciones. Es decir, que participaron un 84,9% del padrón electoral, un padrón de sobre 13 millones. Y según los datos, se trata de la participación electoral más grande de la historia de Chile en el último. También destacar que hubo un 18% de Nuno y Blanco, cuando todo nos indicaba que se hablaban de 2,6 millones a 3 millones de Nuno y Blanco. Y fue de 2,3 millones, o sea, bastante menos lo esperado. Quizás eso nos indica, al menos que dentro de la apatía, frente a la clase política, la elección es más cercana a la gente y la gente vota más. También decir que, en la centro derecha a derecha, Chile Vamos se consolida como la fuerza mayoritaria, por sobre republicano. Y también eso, podríamos decir, que potencia más aún la candidatura de Belín Matei. Falta mucho, en un año nadie sabe, pero ese es el contexto actual. En relación al oficialismo, obviamente que sufrió significativas pérdidas, 42 alcaldías, 400 concejales. Pero tan como han dicho muchos, en este contexto actual complejo, no fue una debacle, fue una pérdida. Y todo esto que ha generado, en la elección de 2021, estaba totalmente cargado al actual oficialismo, y hoy día las fuerzas electorales están más o menos parejas. Si eso permite o no un mejor ambiente para los acuerdos, es parte de lo que vamos a conversar. Por eso, partamos contigo, Eolo. Queremos saber, ¿cuáles son los temas prioritarios que debiera enfrentar este gobierno junto a todo el arco político empresarial? Y que tú crees que también se podían llevar a cabo, y después vamos conversando de cómo, etc. Sí, mira, yo creo que hay una agenda instalada en la ciudadanía que es súper potente y muy clara, creo yo. Y que tiene que ver con temas de seguridad. Entendía la seguridad no solamente como la seguridad pública ciudadana, sino también la seguridad en términos de acceso a derechos básicos. Yo creo que ahí hay un elemento que a veces se nos olvida por lo fuerte de la agenda de seguridad ciudadana, seguridad más bien vinculada a la delincuencia. Pero que también la ciudadanía reclama mucho de tener mejor acceso a salud, mejor acceso a educación y cosas por el estilo. Yo creo que ahí hay una agenda marcada por lo social, por los intereses directos que tiene la ciudadanía en lo cotidiano. Yo creo que eso es lo fundamental. Ahora, creo que el actual escenario después de las elecciones, y tal vez esto más que una evaluación, es casi una expresión de deseo, digamos, es que dado este reequilibrio que decías tú, debería un mejor ambiente, ¿de acuerdo? Me parece que hoy día la oposición, dado que se resolvió de algún modo lo que podría haber sido una disputa por la hegemonía al interior de la derecha, entre los republicanos, una fuerza que emerge, los republicanos, los socialcristianos, y la derecha más tradicional, en donde la derecha tradicional se instala, digamos, de nuevamente como el que ordena ese sector, me parece que debería haber un impulso mayor a los acuerdos en torno a esa agenda. Me parece que hoy día, además, salir de la coyuntura chica, digamos, de la política pequeña, del cómo le infrinja una derrota al adversario, creo que tiene un poco cansada la ciudadanía, y por lo tanto salir de ese espacio le hace bien a todos los sectores políticos. Yo creo que le haría bien a la oposición, yo creo que le haría bien al gobierno, y si eso además, salir de esa lógica de la confrontación, la ponemos al servicio de soluciones concretas, para problemas concretos del día a día, me parece que puede ser una buena alternativa. Ahora, en términos de capacidades reales, creo que va a depender mucho de cuáles son las evaluaciones que se haga por lado y lado. Por ejemplo, me parece que, si yo acabo de decir a propósito de la derecha, se instala o no como relato en la derecha, creo que puede tener un impulso. Pero si no es así, y se exacerba aún más la confrontación de esas dos historias, puede que no resulte, y por lo tanto va a depender mucho de cómo hoy día se está evaluando esos resultados en la derecha. Y por el lado del gobierno, y la coalición que lo apoya, y las coaliciones que están ahí, me parece que puede pasar lo mismo. O sea, puede haber algunos que opten, porque si saben qué, dado que se reequilibraron, tenemos que seguir apostando en nuestro nicho específico, y por lo tanto pensar en acuerdos y de mayoría, pensando en las elecciones, no debe ser una alternativa. No me parece que debe ser el camino correcto, sino más bien ir a los acuerdos. Y me parece, y a propósito de los grandes vencedores, digamos, del sector del gobierno, el caso de Vodanovic, me parece que ahí hay un mensaje. En el liderazgo de Vodanovic hay un mensaje muy claro en torno a que lo que valora la ciudadanía es una gestión eficiente y que resuelve problemas concretos. Eso no significa que abandonemos, por decirlo de un modo, un cierto marco valórico que está detrás de las políticas públicas o de la gestión, pero sí que lo hagamos pensando finalmente en resolver ese problema. O sea, el gran ícono de la campaña de Vodanovic fue desocupé la plaza, que estaba cubierta por delincuencia y por comercio ambulante. Pero eso tiene que ver con que la solucionó de determinada manera, la solucionó desde la comunidad, ocupar los espacios públicos, cosas por el estilo. Pablo, ¿cómo lo ves esto? A ver, yo creo que si uno tuviera que definir tres prioridades, yo las pondría quizá en este orden, aunque va a sonar menos sexy. Primero, el sistema político. Muchas de las cosas de políticas públicas que se requieren, eliminar listas de espera, mejorar las pensiones, pasan por el Congreso. Y tenemos un Congreso que le está costando mucho llegar a acuerdos. Fíjense ustedes que en las elecciones recién pasadas, en las listas de concejales participaran 26 partidos. Y cada uno, además, con sus independientes dentro de pacto, además de los independientes fuera de pacto. Y de esos 26 partidos, solo 5 obtuvieron más del 5% de los votos. Entonces, yo creo que es menos atractivo para la gente, quizás, para la ciudadanía. Pero si no resolvemos eso, va a ser muy difícil después trabajar en las cosas que sí le importan a la gente, que ahí yo creo que son fundamentalmente dos. Uno, seguridad. Y yo sí lo pondría la seguridad en términos de seguridad ciudadana. Entiendo lo que dice Olo, pero creo que la seguridad ciudadana se ha comido todo el resto de la agenda. Es la primera prioridad. Incluso en la primera, segunda y tercera prioridad en muchas encuestas si uno pone seguridad pública, narcotráfico, crimen organizado, que a veces se preguntan de manera separada por alguna encuesta. Y ahí hay mucho que avanzar. Reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica, entre otros. Y el tercer tema, que yo creo que son dos temas en uno, es crecimiento y empleo. Si el país sigue creciendo a un 2%, que es como se estima que va a crecer o menos, no se van a crear más empleo. Eso no va a generar mayores salarios. Y sin eso es muy difícil resolver las necesidades de la ciudadanía. Primero, porque el Estado no tiene los recursos para financiar un mayor presupuesto en salud o un mayor presupuesto en educación. Y porque la gente requiere de esos mayores ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. Ahí también entra quizás lo de permisología. Pero yo creo que todo eso que requiere ley es muy difícil sin antes resolver el sistema político y cómo hacemos un congreso que dialogue más, porque con diálogo es distinto, como lo dice el programa. Y ahí, solo un punto que me parece importante de lo que toma Eolo. Yo creo que la derecha se va a dar cuenta, o debiera darse cuenta, que cuando actuó unida le fue mejor que cuando actuó separado. Y eso, en el caso de los gobernadores, por ejemplo, es muy patente. Se pudieran haber ganado muchas más gobernaciones regionales si republicano y chilevamo hubieran actuado de manera coordinada. Lo mismo pasó, por ejemplo, en la alcaldía de Concepción, donde iban dos candidatos. Entonces yo creo que es bastante nítido el mensaje que dio la ciudadanía en ese sentido. Pero en el gobierno lo veo un poco más complejo, porque como se equilibraron las dos almas que se hablan... Vamos a conversar de eso... Vamos a entrar de eso... Va a haber que ver cómo eso se ajusta. Primero, las prioridades, el ambiente, el contexto frente a las elecciones... Mira, yo diría tres cuestiones, Pablo. La primera relacionada a los resultados de las elecciones. Efectivamente, la radiografía electoral hoy día es mucho más nítida con voto obligatorio que con voto voluntario. De alguna manera podemos hacer interpretaciones mucho más claras de cómo se comporta el electorado. En ese sentido, hemos tenido un guiño importante respecto de la moderación. Lo que republicano en su inicio pensó que era un hit electoral, no se dio. Y de alguna manera las fuerzas del socialismo democrático, como es la democracia cristiana, se logran reposicionar, tomando los datos de elección de concejales, se logran reposicionar, digamos, en el entuerto electoral. Y eso podría derivar en una lista parlamentaria, en un proyecto político un poquito más denso, que es también lo que se reclama por parte de la ciudadanía. Porque los problemas, las necesidades están ahí, la demanda de cambio está ahí, pero efectivamente, tal como dice Olo y Pablo, hay cierta desconfianza a que los representantes lleguen a acuerdos en el Parlamento. Porque en verdad no existe diálogo y pareciera que lo que ocurre en Pedro Montt sin número, en el Congreso, es que está todo polarizado. Entonces, eso por una parte respecto de los resultados electorales. Lo segundo es que, y desde la dimensión más subjetiva, no tanto de la agenda objetiva que uno puede desprender desde la encuesta o del propio gobierno, es que lo que demanda la ciudadanía es una actitud distinta por parte de sus representantes. O sea, lo que vemos en Tomás Foganovic, en su discurso prime en la Plaza de Maizpú, es tapar los hoyos, las luminarias, desocupar la Plaza de Maizpú. Lo que vemos en Orrego, tras el triunfo en primera vuelta, Orrego Claudio, por supuesto, es gobernar y hacer. De alguna manera hay un estilo que se está reposicionando en este contexto de demanda de cambio, pero también de una actitud distinta. Hay una dimensión subjetiva ahí por parte de la población, que es que se demanda que los políticos adopten de alguna manera un estilo distinto. Por eso, de alguna manera, la política nacional toma dimensiones, o no es Valadí más bien, que figura de todos los espectros, tanto de Belín Matei a la derecha, como Tomás Foganovic a la izquierda, o Claudio Orrego desde el proyecto progresista, sean cargos ejecutivos, sean más ligados al mundo subnacional. ¿Por qué? Porque están más cerca de los problemas, ejecutan más, dan más soluciones, etc. Y la tercera cuestión que yo creo que es preciso señalar, que tiene que ver con lo primero que yo decía, que este reposicionamiento de productos de las fuerzas electorales, de los resultados de la elección, va a, de alguna manera, derivar en la construcción de distintos proyectos políticos más nítidos. En la derecha, la cuestión presidencial no está resuelta. Tenemos corriendo a dos figuras potentes, José Antonio Kast por los republicanos, Evelyn Matei por Chile Vamos, y en el caso del progresismo, todavía hay un debate abierto. Y hay que estar muy atentos a cómo venga ese debate, porque de alguna manera, ahí está la oportunidad de construir proyectos políticos que generen esperanza a la ciudadanía. Si hoy día hay las emociones instaladas en el espacio público, Pablo, son la frustración, la rabia, la desafección. El dato de los nulos se esperaba más, porque estábamos a vuelo de pájaro analizando las cifras con un cambio del sistema de votos. Pero hoy día sabemos que hay un 18% de la población que en Core es un 25%. O sea, en la elección de consejeros regionales un 25% de la población. Es decir, un cuarto de la elección fue nulo y blanco. Entonces, ojo que eso no está resuelto. Yo digo, la desesperanza no está derrotada, como dice la canción. Y hay que tener ojo porque esta construcción de proyecto político puede responder a los sueños, a la esperanza, a que de alguna manera podamos revertir el estado de ánimo de la población hoy día. Pablo, en ese sentido, tomando lo que han dicho, ¿tú ves que de alguna forma las candidaturas presidenciales que se levanten pueden crear un ambiente político más hacia el consenso o hacia el disenso y que esta elección también pueda ordenar, dado lo que la gente ha dicho, ¿no? La moderación, que el gobierno, por lo tanto también las fuerzas más moderadas, los sectores políticos, puedan buscar y dónde. Vamos, hablemos de las cosas que son factibles. Atrecemos a demostrarle a la gente dónde hay espacios reales de eso o de qué dependería. Sí, fíjate, yo tengo la impresión que si hay un gran mensaje y es que lo que se viene hacia adelante es menos explícitamente ideológico, es menos centrado en el relato de una sociedad que yo imagino en el futuro, por decirlo de algún modo, y mucho más centrado en el camino y en los elementos concretos que yo voy aportando a esa construcción de una sociedad distinta. Entonces, creo que esa lógica, lo demostraron los éxitos de ciertos liderazgos en esta elección, puede dar pie a que sea un proceso menos confrontacional, creo yo. Porque sobre esa base, sobre la base de cómo hacemos las cosas, tenemos que ponernos de acuerdo, o sea, yo creo que a ver, se va a generar un cierto consenso de cuáles son los temas principales. Yo creo que eso, hoy día nadie lo discute, digamos, de aquí entre nosotros ha aparecido muy evidentemente cuáles son, con algunos matices más o menos, pero está más o menos claro cuáles son. Yo creo que las disputas hoy día van a estar en el cómo se hacen, y ese en el cómo me parece que es menos duro en la conversación, menos como de fuego artificial, es menos espectacular, pero que puede ser un poquito más fome, pero que puede dar herramientas de gestión súper concretas. Entonces, me parece que en ese sentido las candidaturas que se van a proyectar van a apuntar a esa lógica, y por lo tanto va a ser una campaña presidencial un poco más tranquila, creo yo. Los últimos fenómenos que hemos tenido, digamos, de competencia electoral han sido durísimos, digamos. O sea, yo creo que los dos elementos, los dos convenciones fueron poner en evidencia dos miradas del mundo que no consensuaban, digamos, que no generaban consenso, y yo creo que en ese sentido la ciudadanía está un poquito agotada de eso. Por lo tanto, los liderazgos van a empezar a apuntar, a hacer una mirada más de acuerdo, más de espacios concretos de solución. Me parece que incluso nosotros que hablamos desde el centro de estudio, yo creo que somos un actor que podría portar harto en mostrar esos espacios en donde puede haber consenso. No sé, yo creo que en espacios de... De hecho, hasta el día se ha dado, digamos, en el ámbito, por ejemplo, de medio ambiente o producción limpia, me parece que ahí había una continuidad de los dos últimos, tres o dos o tres, digamos, gobiernos que creo que se empieza a instalar un espacio de trabajo común y en donde no es uno u otro, una mirada u otra, la que se hace parte de ese acuerdo, sino que es la sociedad completa y, por lo tanto, representada por todos sus candidatos en este caso, que reservan ese espacio, no a la discusión, sino al acuerdo. Y me parece que, te insisto, creo que nosotros como centro de estudio somos bien responsables de poder generar eso también, digamos. Bueno, de hecho, sabemos lo que los centros de estudio influyen en el mundo parlamentario, son una guía importante. Ahora, Pablo, yo creo que hemos hablado del ambiente, lo que creó las elecciones, que la gente está buscando una política más de centro de acuerdo, pero ahora vamos a lo concreto. Por ejemplo, tú partiste por el sistema político. ¿Tú ves espacio y qué espacio ves real para un acuerdo de un sistema político? Vamos a lo concreto. ¿Y dónde ves tú que la gente es vincular a centro derecha y que usted...? Yo creo que ahí hay elementos que, teniendo claro que lo que pasó en los últimos cinco años fue anormal, entonces no vamos a volver, gracias a Dios, no vamos a volver a esa dinámica tan de suma cero que hemos tenido en los últimos años. Pero, por ejemplo, algo que sí logró cierto acuerdo en la discusión constitucional fue la necesidad de cambiar el sistema político y algunas reglas que parecían útiles. Por ejemplo, ciertos umbrales para la existencia de partidos. Ya les comentaba yo que la gran mayoría de los partidos no pasó ninguna de esos umbrales, y eso desde partidos emergentes a partidos más consolidados, como la misma democracia cristiana. a lo que yo agregaría algunas otras cosas. Lo que tenía la propuesta del segundo proceso constitucional era el tema de los umbrales y el tema de la disciplina partidaria en caso de que una persona renunciara. Pero, por ejemplo, yo creo que ahí no estaba tomado el punto del tamaño de los distritos, o estuvo, pero no fue parte del consenso de los expertos, sino que más bien lo incluyó después los consejeros electos. Por eso yo creo que es algo que hay que tomar en consideración. Y lo otro, que es como un elefante en la habitación, que nunca nadie habla mucho, es el tema del financiamiento estatal a los partidos políticos, que ha permitido que montones de partidos chicos avancen y que sean como pymes electorales, que efectivamente tienen algo de representación, pero una representación muy minoritaria, y lo que uno debiera tratar de conseguir es que hubieran una fuerza centrífuga que quisiera que los partidos se agranden y se fortalezcan más que generar estos partidos pequeños. Entonces, ahí hay un punto de acuerdo. Vamos a ir viendo, vamos a tratar de ver algunos temas específicos, entonces, para decir más rápido, oye, este tema, ¿tú dónde ves que es factible, hasta dónde ves que es factible poder llevar a cabo un consenso? Porque obviamente sería ideal, ¿dónde ves el espacio? Mira, yo creo que una de las urgencias que hoy día está latente en la población y donde más ha habido avance en el trámite legislativo, precisamente es la reforma de pensiones, que partió siendo un proyecto de ley desde el Ejecutivo, y hoy día es un proyecto que recoge las distintas miradas propias del debate parlamentario, tanto de la Cámara en su minuto como ahora del Senado. Si perseveramos en el diálogo, si perseveramos en los acuerdos, probablemente ahí tengamos una política robusta, importante, que se pueda legislar en serio. Lo del sistema político, yo estoy de acuerdo con Pablo, es una fijación además de los cientistas sociales que reclamamos que se modifique el sistema político. Creo que es necesario además por la fragmentación de partidos, por una serie de variables que van socavando el espíritu democrático y también de las instituciones, que en nuestro caso tenemos instituciones robustas afortunadamente, pero hay pocos espacios porque quienes tienen que legislar el sistema político son quienes tienen además incentivos para no legislarlo. Entonces probablemente esa discusión se redite con un nuevo parlamento quizás el próximo año. Pero si tú me preguntas concretamente dónde hay espacio para avanzar en una política que ya se ha discutido, en donde se ha generado consenso, en donde tanto el oficialismo como la oposición de alguna manera se ve interpretada en la reforma actual de pensiones. Pero ahí, Joaquín, una pregunta para que después la compartamos todos. Sí, ahí se habla de un consenso que tendría que explicitarse de aquí a enero máximo, pero ¿dónde está el consenso? ¿Dónde ves tú que hay un espacio de consenso real? Porque uno puede querer todo, pero ¿dónde crees tú que por lo menos hay ese espacio? O sea, ejemplos evidentes, Pablo, son que este proyecto de ley partió con seis puntos de reparto. Y hoy día estamos en otra fórmula que es 5-1 con dos autopréstamos. Entonces, y eso es producto efectivamente de los acuerdos, del diálogo que a rato le ha costado dolores tanto al gobierno como también a la oposición, ¿no? ¿Qué te digo? Que ese es un proyecto de ley o es un ejemplo en donde con diálogo se puede avanzar. Por supuesto, no va a estar interpretada la sensibilidad al 100% de cada sector. O sea, el ejemplo de los seis puntos, ¿no? Es el mejor ejemplo. O, por ejemplo, del ente estatal administrador. Hoy día no se plantea de esa manera. Se plantea como un órgano licitado, ¿no? En fin, de alguna manera hay distintas sensibilidades que están manifiestas en esta construcción de nuevos proyectos de ley que recoge a partir de los acuerdos en las distintas miradas. Y os lo tuvo. En la reforma de menciones, ¿dónde ves tú que hay un espacio que también el mundo del socialismo democrático acertaría? ¿Cuál es el mínimo común? Sí, mira, yo además me tomo de los dos temas. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la reforma del sistema político me parece que es clave, sin duda. A propósito de la obsesión de que nos dedicamos a la ciencia política. Y me parece que, aunque parezca súper contraintuitivo y fuera de agenda, me parece que el fortalecimiento de la disciplina partidaria es crítico. O sea, los incentivos que hay para salirme de un partido y empezar a ver mi pyme partidaria son muchos. Entonces, me parece que ahí puede haber una línea de trabajo aunque es bien difícil de instalar, tanto en los incumbentes y también en términos de un cierto consenso ciudadano, de una cierta voluntad ciudadana. Pero creo que ahí puede haber un espacio de consenso interesante, por ejemplo, desde un empuje más técnico. Creo que ahí hay un consenso. Y yo iría por ahí, sin duda. Nosotros, de hecho, estamos empezando a montar un grupo de trabajo sobre temas de sistema político en la Fundación Europea Ante Ciudadanos. Digamos, a propósito de eso. Y en el ámbito de pensiones, yo creo que lo que dice Joaquín tiene mucho de concreto en términos de que ha habido un proceso de diálogo súper intenso, en donde eso ha generado costos, voy a ponerlo muy importante, hacia el interior de la propia coalición de gobierno y con debates bien intensos. Creo que además la conducción de ese proceso hecho por una presencia bastante importante del ministro de Hacienda, da también un cierto luz de cuál es la posición del socialismo democrático también. El consenso técnico que se ha llegado, creo que, no sé si tenga el respaldo político, porque eso significa, entre otras cosas, voy a ponerlo así, desde el lado de la oposición, decir, le vamos a entregar un triunfo al gobierno. Y no sé si eso funcione. Y por el lado de la coalición, oye, vamos a entregar nuestros principios. Entonces, yo creo que en esas dos lógicas hay las que combatir hoy día. Si tienen un cierto consenso técnico que está ahí ya, está en los últimos detalles, tal vez lo que falta hoy día es un trabajo más político convencimiento de esos actores que están involucrados y que van a tomar la decisión finalmente. Y Pablo, ¿cuál es la posición que tú dirías, como ustedes? Yo voy a hacer aquí un poco más de menos consenso. Yo creo que el consenso técnico no está tan cerca como a veces la prensa lo muestra. ¿Y por qué eso? Porque estas distintas posturas que se han puesto nunca se han visto por escrito en términos de una indicación. Y además no se conocen, en el caso específico de este autopréstamo, que a mí me parece que es más bien algo más parecido a un reparto que a un autopréstamo, no conocemos las simulaciones numéricas duras. Entonces, ahí es donde uno tiene la duda si es más autopréstamo o es más reparto puro y duro. Y hasta que eso no se conozca, de que no tengamos todas las cartas sobre la mesa, ese consenso técnico es como algo que todos quieren porque llevamos mucho tiempo hablando de esto. Pero la verdad es que va a ser muy difícil sin tener eso a la vista, decir, ya, efectivamente, avancemos por ese lado. Y yo concuerdo con Eolo que hay otro problema, que es, aun cuando hay un consenso técnico, es que esto después sea ratificado en el Parlamento. sabemos, por ejemplo, que el caso del centro democrático, como se llamó la lista en las últimas elecciones, quiere un tema de un seguro de longevidad, por ejemplo. Pero el socialismo democrático, a través de la gente de espacio público, por ejemplo, ha dicho que eso por ningún motivo. Entonces, ahí dentro, de lo más cercano al oficialismo, hay una tensión. Dentro de la derecha, hay quienes han estado por un 6-0 y nada más. Y hay otros que han estado más abiertos a esta otra fórmula. Entonces, yo creo que, primero hay que tener ese consenso técnico, que yo creo que los titulares puede estar más cercano, pero una vez que veamos las indicaciones y la modelación financiera de eso, puede que no estemos tan cerca, porque todos están buscando llegar a ese acuerdo, pero va a ser distinto cuando se conozca el detalle fino. Y yo creo que la pasada por el Congreso, sobre todo por la Cámara de Diputados, de nuevo, porque tenemos demasiados partidos representados ahí, va a ser muy difícil, incluso aunque se llegara a algún grado de consenso en el Senado, que de nuevo, yo lo veo más lejano, lamentablemente, pero lo veo más lejano que lo que parece es la discusión pública. Otro tema relevante, bueno, en pensión no nos queda claro el panorama, más o menos, y hay que esperar lo que se ha dicho, pero queda claro que se habla de un consenso técnico como yo entiendo, pero que no está tan planmado en la realidad y por lo tanto, bueno, yo creo que, y nada más que queda un tiempo corto para que esto se vea, o sea, yo creo que ya lo que pase a partir de marzo, abril, no hay, pero en salud, en salud, ¿qué se puede dar, qué se podría esperar de acuerdo a una reforma o acuerdos más bien de implementación de temas como presupuesto, listas de espera? Bueno, ahora viene todo lo que tiene que ver con la implementación de la ley corta que se aprobó en el Congreso, ahí, de alguna manera, sí, hay ciertos consensos técnicos respecto al fortalecimiento de FONASA, plan único de salud, más todo el apartaje de distintos planes de seguros adicionales que pueden tener los usuarios, entiendo que además hay consenso técnico respecto del stock vigente que va a poder mantener sus planes actuales en la ISAPRES y de alguna manera lo que viene a ser este plan único es hacerse cargo de los nuevos ingresos al sistema de salud, entonces eso de alguna manera también retrata que se va a implementar la ley corta de alguna manera con ciertos consensos. Ahora, deseablemente, Pablo, yo creo que nosotros lo hemos planteado así desde la democracia cristiana, si se quiere la reforma agraria del siglo XXI son las listas de espera. ¿Por qué? Porque, haciendo el símil, la reforma agraria era hacerse cargo de una población totalmente invisible, ¿no? Que de alguna manera no estaba en las conversaciones y pasaban cosas con esa población y a nadie le importaba. Hoy día pasa un poco lo mismo con las listas de espera. hay un stock que lamentablemente llegan los llamados ya cuando los pacientes fallecen, de alguna manera vulnera y toca la dignidad de las familias que confían en que sus pacientes familiares van a tener una oportunidad de operación. Yo creo que si pudiésemos generar un diálogo amplio que tuviese materializada una voluntad expresa en el Congreso por las distintas fuerzas políticas, las listas de espera es un tema tremendo. O sea, no hay programa presidencial en la próxima vuelta que no se haga cargo las listas de espera si es que quiere efectivamente conducir los destinos de este país. Y en ese sentido un programa presidencial ¿por dónde ves tú que estaría no un tema de financiamiento? Sí, yo creo que ahí hay elementos que tienen que ver con la lista de espera que no son necesariamente si son presupuestarios pero yo creo que hay elementos también muy fuertes de gestión muy fuertes de gestión y por lo tanto de mejoras de modos en que se organiza la información incluso hay sistemas de respaldo que están fallando y que no están interconectados y por lo tanto creo que creo que ahí los consensos tienen que ver más bien o las propuestas tienen que ver con cómo gestionar mejor el proceso porque hemos visto en distintos momentos que se han tratado de gestionar pero son gestiones medio administrativas y se hacen desaparecer casos a propósito de ciertos check a propósito de ciertas condiciones que se cumplen en un manual de procedimiento creo que en este caso lo que hay que hacer es intervenir el modo de funcionamiento y de interconexión entre los servicios yo creo que ahí está la clave y concuerdo con Joaquín aquí hay un elemento de dignidad profunda profunda en un espacio en donde además lo que se busca en la salud es protección y cuando tú te enfrentas a una lista de espera en donde tienes desde por medio tu estado de salud que se va deteriorando en el tiempo o sea ahí hay un elemento brutal en términos de lo que puede ser el desprestigio de lo que hace el Estado y me refiero al Estado en su conjunto eso termina dando un golpe de gracia a esta sensación genérica de que el Estado no me entrega nada y todo lo contrario en este caso aparte de no entregarme me quita dignidad o sea yo caso mis padres digamos han estado los han llamado después de un año y medio para una atención concreta y que ya no tenía ningún sentido entonces creo que eso tiene que ver ahí hay un elemento que no es tan y tal vez en ese sentido podría haber un acuerdo mayor que no necesariamente pasa por el Parlamento sino que pasa por ponerse acuerdo cómo gestionamos al interior del propio Ministerio de la institución involucrada las soluciones concretas y ahí Pablo tú ves que en un eventual gobierno y propuesta de libertad y desarrollo y no sé si será parto del programa de Beli Matei ¿en qué línea iría este tema? yo creo que hay un tema que tocaba recién que tiene que ver con la gestión de la lista de espera propiamente y hay otro punto donde la gestión es clave que es la gestión de cómo trabajan los hospitales estatales del país y ahí hay abundante evidencia de la Comisión Nacional de Productividad de comisiones presidenciales pasadas de estudios académicos de que ahí hay una brecha muy grande o sea se pueden hacer muchas más operaciones de las que se hacen simplemente porque al pabellón le falta un anestesista o no hay los elementos necesarios o justo ese día hubo paro o porque nadie le avisó al paciente que se tiene que hacer ciertos exámenes y eso nada de eso pasa por el Congreso eso hay que hacer bien la pega y como siempre aquí hay servicios de salud y hospitales que lo hacen muy bien y hay otros que lo hacen muy mal y lo que uno tiene que hacer es cómo diseña las reglas del juego para que todos propendan hacerlo mucho mejor y yo creo que ahí no hay nadie va a estar en desacuerdo con eso y a mí me parece que salud lo dicen las mismas encuestas después de delincuencia el número la segunda prioridad de la gente y ahí hay de nuevo hay un tema de gestión al interior de los hospitales y hay un tema hay temas que se resuelven en el Congreso y ahí por ejemplo una buena noticia mañana se va a aprobar probablemente un proyecto de ley que está en comisión mixta que ha sido liderado por un grupo transversal de senadores y diputados está el senador Castro el senador Macaya el senador Gaona el diputado Lilayú el diputado Celi entre otros que van a crear de la mano con el gobierno una propuesta que sale del gobierno un sistema de atención priorizado para guardar cierta cantidad de recursos para ciertas listas de espera y que se resuelvan todos los años y eso se aprueba porque tiene todo el sentido pero es muy distinto eso a cuando en el programa de gobierno del presidente Orich se proponía un fondo universal de salud por ejemplo oye yo quiero pasar bien nos queda poco para terminar este bloque y yo quiero hacer una pregunta partiendo por ti hemos hablado mucho del rol del mundo político pero aquí hay otro gran acto en la sociedad que es el mundo empresarial en todos estos grandes desafíos y temas que hemos visto ¿qué esperarías tú del mundo empresarial? si no tuvieras que hablar y tuvieras ahora una reunión con la CBC y todo ¿qué rol deberían jugar ellos? es un rol clave porque además tiene que valorarse de alguna manera la actitud que han tenido los gremios hace poco tiempo y corrígeme tú Pablo presentaron un plan orientado a reactivar la generación de empleo mejoras salariales oportunidades de alguna manera están en el debate público son parte son un actor relevante de la conformación de políticas públicas y además de generación de consenso en eso han tenido un rol en el debate de pensiones han tenido un rol en lo que fue la aprobación de las 40 horas un rol en distintas políticas que en donde es necesario que el mundo empresarial se haga parte y en ese sentido si uno tuviese siguiendo tu línea la pregunta si tuviese que preguntarle algo es que estén abiertos a desde ya generar propuestas presidenciales para o digamos un programa desde el empresariado que puedan recoger los candidatos presidenciales de alguna manera estamos en un momento en un punto de inflexión en nuestro momento del sistema político sobre todo porque venimos saliendo de una pandemia se cumplieron cinco años del estallido dos procesos constituyentes mediante que fueron fallidos entonces necesitamos de la presencia y aquí rescato con Eolo le toca coordinar la parte ser parte de la coordinación de la red de centros de estudio progresista en donde estamos la CDC también participa o sea la sociedad civil tiene un rol el empresariado tiene un rol ¿qué te parece esta idea de que el mundo empresarial pueda hacer un planteamiento abierto al país que lo puedan tomar todos los candidatos o lo que ellos quieran pero que sea no dirigida a un sector u otro y el rol del mundo empresarial en general sí yo tengo ahí me pasa algo contradictorio con el empresario yo creo que voy a partir de una cierta percepción previa el empresario enfrentado a la crisis de lo que significó el estallido social dijo hartas cosas digamos que había que meterse la mano en el bolsillo todos dijimos muchas cosas en ese entorno y todos somos prisioneros de nuestras palabras en ese sentido para que preguntarle al presidente digamos que a cada rato le sacan los tweets y cosas por el estilo pero yo creo que también hay tweets digamos en ese momento del empresariado que habría que hoy día cobrárselos también me parece que al empresariado le cuesta mirar el país y tal vez a todos nos cuesta y es un ejercicio que deberíamos hacer con más con más énfasis digamos salir de la defensa de los intereses propios me parece que la posibilidad de mirar el país como la responsabilidad de la empresa no solamente en mi ámbito de influencia directo sino mi rol como empresario pensándome como un actor de la sociedad que construye también en esa parte del país que le corresponde me parece que es un tema que está al debe en concreto en los empresarios me parece que hay que tal vez construir digamos y sentarse en mesas parecidas estas en donde estén todos los actores en la mesa en donde se pueda generar un diálogo en donde cada uno a propósito del que está al frente salga de su propio defensa corporativa de intereses y ponga por delante y cosa que nos pasa mucho también a quienes gestionamos o hemos gestionado políticas públicas en donde donde los procesos propios nuestros son tan complejos que terminamos de perder el sentido de que todo toma sentido de lo que estamos haciendo allá afuera en las comunidades con las que trabajo y me parece que eso es un ejercicio que todos deberíamos desarrollar y especialmente el empresariado dejar de pensar solo en la defensa de intereses me parece por ejemplo que me parece legítimo que hoy día las 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 FPs tengan esta campaña que tienen todos los días que uno mi platita al bolsillo pero creo que hay otras formas de contribuir yo creo que esa forma de contribuir es demasiado centrada en mis propios intereses y creo que todos deberíamos salir incluidos los empresarios de esa defensa tan corporativa Pablo yo tiendo a coincidir un poco con un matiz con lo que dice respecto a eso pero yo creo que cada uno mejor haciendo lo que sabe hacer yo prefiero a los empresarios innovando creando empresas creando empleo aumentando la productividad para que eso se refleje en los salarios de su de su propio empleado eso es lo eso es lo que a mí me nace como rol de ellos pero sí creo que para hacer eso ellos son los especialistas en saber cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y ellos sí pueden ayudar a levantar ciertos diagnósticos de qué es lo que le está complicando para crear empleo complicando para crear empresas complicando para crecer más y yo creo que ayudar en mostrar qué es lo que hace falta o qué son esos ajustes de política pública que se requieren para que los propios empresarios puedan hacer que el país prospere más ese es más bien el rol que tengo perdona Pablo que te pregunte pero con toda confianza yo estoy de acuerdo que tienen su especialidad pero como ellos saben dónde están los dolores también tienen la experiencia para poder hacer propuestas tú no crees que debieran jugar un rol hoy día más aún en el concepto de desprestigio que hay en la política el mundo empresarial hacer propuestas al país estamos hablando los gremios no los empresarios en particular los gremios debieran sí no y yo creo que eso lo hacen y lo hacen los organismos gremiales pero me parece que que es una propuesta más bien de ok cómo seguimos creciendo más que un programa presidencial una propuesta presidencial por mucho que se ponga a disposición de todos los candidatos yo creo que al final si pueden ayudar a afinar el diagnóstico de cómo el país puede seguir creciendo o seguir más bien volver a crecer rápido y volver a crear empleo eso lo enmarcaría en ese rol fundamentalmente solo para para complementar lo que dice Pablo por ejemplo la cámara chilena de la construcción tiene que decir algo respecto al déficit que tenemos hoy día en materia de vivienda o sea es un actor que es innegable no sumarlo al debate te fijas como así también desde la sociedad civil déficit cero y techo ¿no? bueno entonces ahí hay match que son interesantes bueno yo le agradezco pero lamentablemente nos toma el tiempo así que tenemos que ir a una segunda pausa para luego volver con aquí estamos con diálogos distintos y y y y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y con Joaquín Orellana, director ejecutivo del Centro de Estudios Democracia y Comunidad vinculado a la democracia cristiana. Entonces ahora, para terminar, cada uno va a tener un minuto por reloj de arena para poder decir su conclusión con respecto al tema, lo que ustedes estiman o el llamado que quisieran hacer a quienes nos escuchan y nos están viendo. Bueno, abro los fuegos. Entonces, después de los resultados electorales que conocemos, la verdad, hacer un llamado a todas las fuerzas políticas a poner Chile por delante. El presidente Frey Montalva decía que por Chile nadie se humilla y necesitamos inaugurar una temporada de acuerdos, una temporada de diálogos, una temporada de consensos que resuelvan los problemas urgentes de la población, que combatamos de alguna manera el miedo, la frustración, la rabia, esta desafección que existe por parte de la población con la política. Es hora de que la política y los políticos no lleguen tarde a los problemas de la ciudadanía. Así que el llamado es que asumamos el nombre de este programa, que con diálogos es distinto y que inauguremos una temporada de acuerdos. Muchas gracias, Joaquín. Pablo. Bueno, voy a tomar un polvo lo que dice Joaquín. Yo creo que la moderación siempre es bienvenida. Así avanzan los países. Sin embargo, yo haría una salvedad. Que moderación y acuerdo no necesariamente implica refundación. En ese sentido, moderación no significa llegar a un acuerdo en un sistema de reparto, que yo creo que es un mal sistema para el país en el término de pensiones, porque va a debilitar el mercado del trabajo. Y eso es fundamentalmente lo que nos genera buenas pensiones. Moderación no significa acordar, condonar el CAE por el inmenso gasto que eso significa. Y el impuesto al trabajo que significa la propuesta del gobierno. Entonces, lo que yo sí llamaría es hacer, a resolver ciertos problemas que son importantes, a disminuir las listas de espera en salud, a aumentar las pensiones, a mejorar la calidad de la educación. Pero eso se hace con ajustes, con reformas puntuales, y no con grandes refundaciones o cambios de la A a la Z. Yo creo que ese es el camino, bienvenida a la moderación, pero eso no significa acordar en los términos de que el actual gobierno ha presentado distintos cambios en políticas públicas que yo creo que no van a ser un aporte al país. Sí, mira, yo quisiera destacar algo como eje central. Me parece que a cinco años del estallido no deberíamos olvidar qué pasó ahí. Yo creo que habría que hacerse las preguntas de qué había o qué hay en nuestra democracia que finalmente acumuló tal cantidad de tensiones que explotaron como explotaron. Y eso es una reflexión que yo creo que nuestra clase política no ha hecho. Creo que el devenir de los dos procesos constitucionales terminaron opacando la fuerza de lo que fuese estallido con lo bueno y lo malo que tuvo. Yo creo que los problemas públicos se constituyen necesariamente a partir de la sociedad civil activa, de la participación, y que por lo tanto me parece que si hay un mensaje a rescatar, después de ese estallido, de la reflexión, que tal vez en algún momento dejamos de hacerla, de lo que significó eso. O sea, uno puede estar de acuerdo o desacuerdo de lo que pasó, pero de que pasó, pasó. Y por lo tanto hay que hacerse cargo de ese reventón de la sociedad chilena. Y eso tiene que ver con un modo de hacer distinto las cosas. El informe del PNUD recientemente nos decía, la sociedad chilena quiere cambiar. La pregunta es, ¿dónde están las trabas de ese cambio? Y me parece que además la sociedad chilena quiere cambios importantes. Y cambios que tienen que ver con estructuras sociales fuertes. Creo que los cambios estructurales todavía se requieren en Chile. El punto está en que hay que hacerlo desde una estructura de diálogo, de consensos y de avanzar. Y en ese sentido creo que el mensaje es, ojo, consenso no significa no hacer cambios importantes. Significa hacerlos en un camino que es común pensando en Chile. Antes que nada quisiera agradecerle a todos ustedes por este clima de diálogo, desde la legítima diferencia, respetuoso, propositivo, pero también quedando en claro de que se requiere mucho más diálogo. Aquí, obviamente hemos tenido una gran polarización, que todavía no disminuye, que esperamos que este proceso eleccionario ayude a atenuarla. Y también he quedado demostrado que de las distintas miradas falta mucho más diálogo para llegar a los acuerdos, que tal como tú decías, todos queremos una política de acuerdos. Ahora, es fácil llegar a algunos acuerdos y en otros falta diálogo y diálogo. Yo creo que hay que partir por esto, por escucharnos. Así que yo le agradezco el espíritu del programa con diálogos distintos. Le agradezco a todos quienes nos escuchan y nos ven por todas las plataformas de agricultura. Y como siempre, los espero el próximo domingo aquí en Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Y síganos también en nuestras redes sociales, arroba con diálogos distintos. Hasta el próximo domingo y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!